Contentos porque algo vemos que se está haciendo, ¿no? En la nueva gestión recibimos una nota del doctor Poletti donde se compromete a empezar un trabajo. Él nos decía que en la misma nota que puede durar entre 30 y 45 días, donde por ahora a mano, después por supuesto el club va a aportar todo lo que sea necesario, embarcaciones para ir encerrando los repollitos en un sector para que pueda ser extraído, ¿no es cierto? Y así agilizar un poquito que los repollitos vayan saliendo del lago, ¿no es cierto? Vamos a ver si se cumple. Hemos visto desde ayer y hoy alguna gente, pero la verdad que no muchas, tratando de hacer el trabajo. Nosotros venimos reclamando ya desde, a ver, decir agosto, septiembre, permanentemente y no tuvimos ninguna respuesta del gobierno anterior. Por lo menos ahora vemos en este gobierno la predisposición, ¿no es cierto? Y bueno, con fe, porque confiamos en esta gente. La verdad que ellos vinieron, tuvimos una reunión y nos prometieron que después de este tema de la emergencia hídrica, que es lógico, ¿no es cierto? Pero después vamos a ver si cumplen con también atender a este lago, ¿no? Hoy por hoy las actividades náuticas se están realizando, están suspendidas. Están prácticamente suspendidas. Hoy hay un poquito más de, se ve un poquito más el agua, pero hemos tenido cubierto el 90% del lago con los repollitos. Entonces, nosotros hoy tenemos una colonia de 500 chicos, que una parte de esa colonia, los chicos mayores de 8 años, hacen actividades acuáticas y no la pueden hacer. Y Rubén Rézola, nuestro palista a nivel mundial, no puede venir a entrenar acá, ¿no es cierto? Y realmente eso para nosotros, para el canotaje, que es una de las actividades principales del Club Autococociclá, es un problema.